PAKY 18 Bueno, vamos a ver, mandando o no. Mira, mira, voy a meter gol. Ponte de portero. Ahí, de portero de hockey. Ponte. O Julio. Ahí va, qué cabrón. Que te agredo con gasilla, eh. Vete girando, tío. Vete girando. Vete girando. Vete girando. Pero qué épico. Oye, a ver. Fuera broma. Veniros pa' acá. Veniros pa' acá. Que me tenías hasta... Porque... ¿Cuántas veces he dicho? Que si... Que no dejéis las huellas en las putas sillas. A ver. Me la tenéis la silla negra. Hostia. Coño. Fonta que se ha cagado el cabrón. Mira, caga como el tizón. Alquitrán. Caga alquitrán. Venga, vamos pa' adentro. Caga. ¡Los bomberos! Cubre las espaldas. ¡Al ataque! Como no tenía que ser fontanero el que ve a un tío con un hacha y se mete ahí a piñón. Dice, va. Yo me meto delante. Como los hachas disparan a distancia. Estaban ahí dos discutiendo sobre quién era más feo. Hola, perdona. Hola, qué hostia te he dado. A ver, aquí es... Hola, Julio. Me pasa. Por seguir... Por seguir la tradición, aquí es imprescindible el vómito. El piu. Hostia. Voy a reventar cabezas, tío. A reventar cabezas y tú te loco. Tú te loco, tío. Tú te loco. Tú te loco, tío. Me vas a terminar dando en la boca. Oigo un boomer, chicos. Cuidadito. Bien, piu. Le han derribado a Junta. Para no barriar. Sí, pero mira a toda la cantidad de cadáveres. No son tantos, Fonta. Ven, acompáñame a esta habitación. Ya verás. Oye, que alguien me cubra. Me curo. Ya sé, hombre. Te voy a acompañar a la habitación. ¡Claro, curado! ¡Hijo de puta! ¡Un cabrón, cabrón! Vale, fuera. ¡Ven desde mi barriga! ¿A qué vienen los trajes? ¡Sin acusado! ¡La carga! ¡Soy más grande que tú! Estoy más... Estoy por encima de ti en la cadena evolutiva. ¡En la cadena alimenticia! Mira, en este... ¿En cómo? En la cadena alimenticia. En la... En este armario, aquí... En el housekeeping, que es donde guardan a Gregory House. No sé... Nos encontramos el otro día... ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡A rebajar! ¡Hostia! ¡Que te arrollan tú! ¡Pero sacarle de ahí! ¡Fontanero, ayudad a Ladri! ¡La madre que me parió! ¡En serio! ¡Vamos a ponerte de pie! ¡Echadme a una madre en serio! ¡Hostia! 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 ¿Cansado de estar tumbado? No estoy mal. ¿Cansado de estar tumbado? No, estoy aquí durmiendo. Han podido... Han podido ser el epic fail del mes, incluyendo el helicóptero molotov, eh. De antes. ¡Hostia! El helicóptero molotov ha sido la polla. Ha sido... Un epic fail de lo más fail. Y de lo más epic. ¡Piederman! ¡Piederman! ¿Qué hace este? Pues lo ha hecho de puta madre. ¿Qué va a hacer tan de puta madre? Luego nos viene mejor. No hace falta volverse tan loco. ¡Toma! ¡Que os quemáis! ¡Que os quemáis! ¡Que os quemáis! ¿Pero quién como? ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Que me estoy cayendo! ¡Que me estoy cayendo! ¡Os caís los dos! ¡Madre mía! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! Es que Julio ha ido a ayudarle por la ventana que no era. Agua en la host... ¡Cuidado! ¡Claro! 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 ¡He muerto! ¡Como que han muerto! ¡Oye! ¡Tú tenías piuk! ¿Verdad, Adri? Sí. Pues mira, aquí por el precipicio no vendría mal. Lo tiras por aquí y la peña se suicida ella sola. Vale. Ahí abajo. Muy guay. Claro que sí. Da booty. Claro. ¡Cuidado! ¡Andemos por la cornisa! Ahí te va. ¡Vamoooos! ¡Loco! Rebajas. Y no os arriméis como antes, que nos arrollan. ¡Hostia! 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 ¡Ese es el mío! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡No he dado aquí uno! ¡Que maldita! ¡Yo he matado! ¡He pegado un palazo y se ha caído uno! Yo me parto como vosotros. ¡Mira, un jockey! ¡Hostia! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Increíble! ¡Se ha apuntado a un concurso de recortadores! Estaba jockey persiguiendole y él mareándole. Vamos ya Claro que sí Muy buen momento para recargar Eh, eh, submarino en el ascensor Submarino en el ascensor ¿Queréis salir de ahí? ¿Qué hace este? Junta, hay que entrar aquí Hay que entrar aquí, Junta Me cago en la troca del troca Tú, tú, tú ¿Eh? ¿Eh? Payolimo, Payolimo Que te pincho, que te pincho Pínchale Que no mueva la boca como si hablase Que no mueva la boca como si hablase ¿Te enteras o no? ¿Eh? ¿Te enteras o no? Hostia Aquí han fumado, eh Hola Que nada Hala, que hijos de puta Pero qué cabrones Eso sí que es un epic troll Brico Brico troll de la semana Meteros aquí Venga, tira Tira adelante Hasta el refugio No corras, cabrón Ven aquí Me parto, tío Me parto Me cago en Ven aquí, cabrón Aldi, tú tienes piuk, ¿no? No No Me cago Si tenéis piuk, tiradla hacia el fuego, tíos Claro que sí Venga, vamos, vamos, vamos Tira, tira, corre Ya, ya, le he dado yo a Julio Mandanga Oye, 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 un hunter de fuego Tío, olvidado es de Fonta ¿Será cabrón? ¿Anda de Fonta? Eh, eh, en su estado natural ¿Dónde está Fonta? Muerto Claro ¿Dónde? Si no, no, que le vas a buscar para resucitarle ¡Vamos! ¡Dabuti! ¡Tira para adelante! ¡Tira para adelante! ¡Me cago en! Ven aquí, cabrón Ven aquí ¡Que yo no he hecho nada! ¡Tira para dentro! Guardamos las balas para los nofis Dejaos de hacer el imbécil, entró Eh, ni imbécil, ni pollo Cerrado la puerta, que me recargo Me parto Cerrado la puerta, que me recargo Que es mío